¿Qué me importa si me dicen que estoy loco? No me importa si se burlan hoy de mí Yo sé bien que pasé de muerte a vida Que con Cristo ahora soy feliz ¿Qué me importa si este mundo me aborrece? De ser cristiano jamás me avergonzaré Cristo pagó un caro precio por mi alma Y me dio todo lo que el mundo no me dio Me dio la paz Me dio el gozo Me dio salud Un don hermoso Me dio un hogar Unos hijos preciosos Y sobre todo Me dio su salvación Me dio un hogar Unos hijos preciosos Y sobre todo Me dio su salvación ¿Qué más puedo pedir Señor? Si todo lo que tú me has dado Es tan hermoso ¿Qué me importa si me dicen que estoy loco? No me importa si se burlan hoy de mí Yo sé bien que pasé de muerte a vida Que con Cristo ahora soy feliz ¿Qué me importa si este mundo me aborrece? De ser cristiano jamás me avergonzaré Cristo pagó un caro precio por mi alma Y me dio todo lo que el mundo no me dio Me dio la paz Me dio el gozo Me dio salud Me dio un don hermoso Me dio un hogar Unos hijos preciosos Y sobre todo Me dio su salvación Me dio un hogar Unos hijos preciosos Y sobre todo Me dio su salvación Unos hijos preciosos 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 Gracias.